Música 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 Puta la weá no tengo ni un panorama para el viernes 23 ¿Viernes 23 dijiste? Viernes 23 Pero amigo mio World TV Tour tiene el agrado de invitarte a María Piñas Party Música Joven chileno, si tu saliste de colegio Alonso Orsilla En el año 2007 estas invitado A María Piñas Party Cuarto B Oye, debía no salir este año wey No importa amigo, con la moral en alto Tambien estas invitado por Cristoferson y Nicolais Hombres de Huerti que irán a María Piñas Party Música Música Entonces Aprovechamos todas las redes de distribución como Werti Victores Facebook Fotolog Messenger Y hasta el bien ponderado Joutube Para que vayas a María Piñas Party ¿Dónde Nicolais? En la casa de la gata La que no es de Valdés Así que están invitados personajes Como Vicente Garrasco Nachito Sadia La Nona Cristoferson Nicolais Y mucho más en la gran fiesta María Piñas Party En 2009 Generación 2007 Cuarto B Alonso de Silla Le llevo una sorpresa Mentirosa 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 Habrán personajes como Leo Rarra Placida Bramford Memo Y muchos más Tan 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 Aunque sea Coca-Cola Bacardi La Marcela Los Prados La Marcela Sport Y muchos más para Vaya Piñas Party 2009 Recuerda lo 23 de enero Casa de la gata Que no es de Valdés Nos vemos Mala mía Mala mía Mala mía Las 10 primeras personas que lleguen tendrán entrada liberada hasta La una m Si no estas en la lista mejor que no te presentes porque los guardias te van a sacar María Piqua Partido 2009 Tomayal bañal